Hola, el vídeo de hoy no es para enseñaros ninguna técnica ni ningún material, es simplemente para enseñaros la basura que me encuentro cuando salgo a la montaña. A mí me gusta mucho disfrutar del paisaje, disfrutar de la montaña, sobre todo haciendo fotografías, estar en contacto con la naturaleza. Y cada vez con más frecuencia me encuentro un montón de basura tirada por ahí. Para que veáis lo que la naturaleza tarda en librarse de toda esta basura, he hecho este pequeño montaje y he puesto lo que tarda en degradarse los diferentes tipos de objetos que me voy encontrando por la naturaleza. Así que espero que os guste y que también vosotros divulguéis este mensaje de que la gente cuide la naturaleza. Me da mucha pena subir a una cima y encontrar basura en la cima. La persona que ha subido ahí ha subido esa basura y la ha tirado sin ningún tipo de conciencia. Pero esto ocurre en la cima de una montaña, a la orilla de una playa y en cualquier sendero, cualquier camino. Así que por favor, entrar también conmigo en esta lucha para que todos, entre todos, cuidemos el entorno. Os dejo este vídeo que espero que os guste. Un saludo a todos, compañeros y compañeras. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.